Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. De movimientos rítmicos pasamos a otros que se llaman los movimientos pendulares. Vamos, Gugu, estos te gustan mucho. Este es otro que ayuda muchísimo para momentos de crisis. Miren el agarre y simplemente los van a mecer así. ¡Ah! ¡Ah! Suavemente de un lado para otro. Estos movimientos pendulares o que desafían la gravedad son buenísimos porque activan el sistema vestibular que se va a encargar del equilibrio. Y además van a ayudar a integrar reflejos como el reflejo del moro cuando ven a los bebés que hacen así súbitamente que existen desde el nacimiento y que es necesario que vayan desapareciendo para evitar miedos injustificados en los niños. Otro de los movimientos pendulares. Importantísimo el agarre. Siempre el bebé debe cogerles este dedito. Ya vamos, Flo. ¿Este te gusta mucho? Mira. A la una. Una vez les agarre el dedito, le cogen un pie, una mano y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nunca movimientos bruscos. Buenísimos también porque ayudan a la confianza del adulto al ver que no les pasa nada y que por el contrario lo disfrutan muchísimo. Agarre listo y cambiamos de lado. Muy bien. ¿Viste? ¡Qué rico! Lo mismo pueden hacerlo con las dos manos. Manos de ustedes estiradas y vamos a bolearlos con confianza. Con cuidado que no se vayan a porrear. Muy bien. ¡Rico! Otro de los ejercicios pendulares y con el que hay mucho mito es el lanzarlos hacia arriba. Primero deben voltear a sus bebés para que estén de frente a ustedes y se sientan más en confianza. Y al lanzarlos hacia arriba, jamás pararlos en seco. caer como con amortiguación para que no haya movimientos bruscos que puedan afectar su cerebro. ¡Eso! Integran los reflejos y desaparecen los miedos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, mi muñeca! ¡Eso! Este es otro de los paso a paso de la maternidad. Importante la estimulación para que sean niños felices y sanos. Los tutoriales para aprender a ser mamá. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina